Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo. Muy buenas, mi nombre es Rafael Ordús, soy el gerente de la Fundación Compartir y este espacio es Compartir Debates. Es un evento en el cual mensualmente opinamos con personas que muy pertinentemente están cerca de los temas más importantes que tienen que ver con la calidad de la educación en Colombia. Y además de saludarlos a todos muy cordialmente, pues quisiera decirles antes una cuñita y es que contamos con un portal que se llama Compartir Palabra Maestra.org Compartir Palabra Maestra.org de tal manera que allí pues lo que pretendemos nosotros con dicho portal es que haya permanente debate, que todos puedan publicar, discutir, en fin. Bueno, y hoy nos encontramos frente a un tema importantísimo en lo que llaman hoy las modernas sociedades del conocimiento hago un paréntesis, sociedades que basan su prosperidad en el conocimiento y es el tema de la educación STEM que es un acrónimo en inglés que se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y que hace referencia a una nueva forma de enseñar conjuntamente, coordinadamente estas cuatro áreas del conocimiento, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas desde un paradigma de aprendizaje integral para resolver problemas reales del mundo real. Y el objetivo de hoy consiste en conversar acerca del significado, de la importancia de la educación STEM en una sociedad del siglo XXI en una sociedad que está caracterizada por un cambio tecnológico vertiginoso los seres humanos no somos capaces de andar a la velocidad de lo que está pasando en este momento no solamente pues el cambio tecnológico, los cambios demográficos, la globalización, el cambio climático es toda una trenza de factores que nos obliga a cambiar y nos obliga a repensar formas de enseñar. Quiero decirles también que el premio compartir que la sociedad colombiana conoce desde hace 20 años tendrá una nueva categoría de premios referida a propuestas STEM y esa categoría será promovida mediante una alianza entre el British Council, el Consejo Británico y la Fundación Compartir. Hemos construido un conjunto de criterios para seleccionar, evaluar y por supuesto para premiar y hemos contado con 32 propuestas de colectivos de maestros. Esto es muy importante porque no se trata de premiar a un maestro individualmente lo cual refleja que estamos hablando de un enfoque integral no es la materia de ciencia, la materia de tecnología sino un enfoque asociado a proyectos integrales de modo que el British Council entregará un premio en el marco del premio compartir en mayo del 2019 a la mejor propuesta STEM. Queremos por supuesto hacer una mención especial a la Fundación Siemens que se ha unido a este propósito. Bueno, quiero contarles quienes nos acompañan hoy unas personas extraordinarias con las cuales podremos conversar acerca de la educación STEM. En primer lugar, Margarita Gómez, bióloga y microbióloga experta en la educación en ciencias con 10 años de experiencia en formación de maestros de ciencias particularmente desde el programa Pequeños Científicos. Ella es evaluadora de la categoría STEM del premio compartir en alianza con el British Council. Muy buenas Margarita. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto en tenerte acá, qué gustazo. Y también contamos con la presencia de Patricia Niño licenciada en pedagogía infantil, magíster en estudios políticos y ni más ni menos es la actual coordinadora del programa Ondas de Conciencias. Conciencias es una entidad aliada del premio compartir. Y este programa Ondas es un programa desde el cual se acompañan y apoyan grupos de investigación de niños y jóvenes en todo el país. Niños y jóvenes que acompañados de sus maestros desarrollan procesos de investigación de problemas reales. Esto es muy importante. Problemas efectivos de su entorno y que encuentran solución a través del uso de la ciencia y la tecnología. Ondas, por otra parte, también permite la participación de niños y maestros en encuentros de ferias de ciencia, tecnología e innovación en los distintos niveles territoriales, local, municipal, departamental, nacional e internacional. Patricia, muy buenas. Bueno, muy buenas tardes Rafael, Margarita y a todos nuestros oyentes. Bienvenidísima. Y finalmente también está Silvia Luz Marín, Marín que nos atiende directamente de Medellín. Es una persona que viene directamente del aula. Es una maestra de básica primaria, radicada en Medellín. Tiene ni más ni menos que 32 años al servicio de la educación pública. Es especialista en dificultades de aprendizaje escolar, informática y telemática. Apasionada por la investigación de lo que ocurre en el interior del aula con los niños, específicamente en la institución educativa Rafael Uribe Uribe. ha sido ganadora del Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación en el 2014. Fue finalista del Premio Compartida al Maestro 2016-2017. Y también fue la mejor maestra a compartir ondas de conciencias en el 2017 por una experiencia significativa que la llamó ella Sembrando Semillas de Ciencia para la Vida. Formando niños investigadores que son capaces de socializar con apropiación lo que aprendieron en el aula. Partiendo de una estrategia muy interesante. Y es que preguntar es divertirse. Se escucha al estudiante, se potencializan sus habilidades comunicativas, científicas, trabajo colaborativo, en equipo, vinculando a padres de familia y asesores externos. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, usted Rafael. Bien, bien, bien también. Muy bien por acá. Me alegra. Bueno, vamos a comenzar a conversar y yo quiero lanzarme de una vez con Margarita y preguntarle cuáles son los orígenes de la educación STEM. Eso es bien interesante. Yo creo que es una pregunta que es muy pertinente en este momento que empezamos a hablar de STEM porque pues realmente de enseñanza de las ciencias y de la tecnología se ha hablado por muchos años. Entonces, digamos que hay que empezar a rastrear un poco cuando se empezó a usar este acrónimo y más o menos uno lo empieza a ver en los noventas en documentos de Estados Unidos que empezó a usarlo la National Science Foundation como un propósito. Finalmente esto responde a una necesidad de atraer más gente a vocaciones científicas, no solamente carreras especializadas, pero pues también técnicas y de alto nivel de investigación porque como tú lo mencionabas al comienzo, está muy ligado a estas sociedades del conocimiento. Todo lo que tiene que ver con innovación está muy ligado a STEM en la actualidad. La solución a los problemas que enfrentamos como sociedad, los problemas globales como el cambio climático o digamos el hambre en el mundo, se responden muchas veces, STEM desde alguna de las disciplinas o incluso desde las disciplinas juntas. Realmente una profesión en estas áreas no es exclusiva de ciencias o exclusiva de matemáticas, sino que se unen en la práctica. Y los orígenes de esto fue una iniciativa en la cual en Estados Unidos, en el caso de los primeros alusiones al nombre, pues hubo como un llamado a la comunidad a decir necesitamos que la gente se acerque a estas disciplinas, que no las sienta como algo completamente alejado, sino que las sienta como parte de su vida y como una posible forma de vida cuando sean adultos, en el caso de los niños. Entonces ahí empezaron a aparecer muchas políticas diferentes para promover la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, la ingeniería más recientemente, y también propuestas de integrarle en algunos proyectos. No solamente integrarlo, sino también fortalecer las áreas básicas, porque definitivamente se necesita un fortalecimiento previo de matemáticas y ciencias para, por ejemplo, hacer proyectos de ingeniería. Entonces ese es un poco el origen de STEM. Luego empezó a hacer un acrónimo que salió de Estados Unidos, ahora se usa en muchos países angloparlantes, y hay versiones también en países, digamos, de aulas de francoparlantes o en Alemania. En Colombia hemos usado el acrónimo americano porque por alguna razón, pues, digamos, funciona, pero responde a esta idea de la ciencia y la tecnología. Y pues la ingeniería particularmente son las áreas que van a generar mucho más empleo en los próximos años y necesitamos gente que pueda estar lista para llevar a cabo esos empleos. Muchas gracias, Margarita. Patricia, tú que estás en esa entidad tan, tan importante que se encarga de la coordinación de la inversión pública, ni más ni menos, y en promover los grupos de investigación, y en este caso en particular, en ondas, jóvenes y niños, te quiero preguntar, ¿no estamos un poquito atrasados en Colombia escuchando lo que dice Margarita de si esto empezó en los 90, estamos veintipico de años después de un comienzo de los 90? Entonces te pregunto, ¿si estamos atrasados y qué estamos haciendo por promover la educación extrema en Colombia? ¿Cuáles son nuestros retos y ondas? ¿Qué papel juega? Pues mira, yo no sé si la palabra correcta sea atrasados, pero sí creo que debemos comprender que en Colombia todo el tema de la renovación pedagógica es lento. O sea, somos un país de costumbres pedagógicas muy arraigadas y todos estos procesos que implican renovación de conceptos, de paradigmas, de formas de entender el aula, de formas de entender el rol del maestro, pues llevan su tiempo en desarrollarse y en entrar precisamente a las escuelas. Nuestras escuelas hacen cosas muy importantes, pero que en ellas penetren cambios y nuevas formas de ver la enseñanza es un proceso complejo. No en vano, por ejemplo, todos los procesos de renovación curricular que se han tratado de hacer han quedado un poquito a la mitad, ¿sí? Y no terminan de completarse. Y pues pensar o hablar de STEM, pues entra también en esa misma lógica. Pues yo quisiera agregar que en esa línea, tal vez hay algunas cosas en las que están atrasados, pero pues programas como Ondas, como Pequeños Científicos, vienen mucho tiempo quizás no hablando de STEM como el nuevo constructo, pero sí fortaleciendo, pues fuertemente, perdón la redundancia, fortaleciendo el área de ciencias, que es uno de los pilares de STEM. Digamos que seguramente estamos y tenemos una deuda con otras áreas como la ingeniería particularmente, las matemáticas como aporte y también como fuente de investigación. Entonces, hay un atraso, pero no diría que es igual en todas las componentes de esta sigla y particularmente en ciencias naturales se ha hecho mucho, queda mucho por hacer y pues tú lo mencionabas, eso es parte de las dificultades del sistema propio, pero pues quiero decir que el atraso no es tan atrasado, por lo menos en ciencias naturales. Lo otro es más tímido a esta hora. Exactamente, y creo que también hay que reconocer que hablar de STEM propiamente, el programa Ondas, por ejemplo, lleva 17 años de desarrollo, pero sinceramente hasta hace dos, tres años nos estamos pensando, digamos que de manera mucho más intencionada el tema de STEM, pero si yo miro hacia atrás, hemos venido desarrollando cosas que sin llamarlas enfoque STEM, responden precisamente a los principios pedagógicos que están detrás. Es decir, hace 17 años, desde el programa Ondas, hicimos una apuesta pedagógica por recuperar los intereses de los niños, por partir de una metodología en la cual la pregunta y la profe Silvia, pues es una muestra de ello, sea la que dispare, no el contenido curricular per se, sino esos intereses y esas preguntas de los niños, sea en el motor, cómo se llevan prácticas de investigación al aula, y eso implica también abrir las puertas del aula, que no sea el profesor solito pensándose, sino que entra a la universidad, entra el científico, entra la empresa a fortalecer esos procesos, ¿sí? Entonces, claro, como decía Margarita, hace 17 años lo venimos haciendo, pero desde hace tres hemos dicho, bueno, esto se parece, tiene un enfoque STEM y cómo configuramos ese enfoque, porque creo que también hay que reconocer una cosa y es que sobre STEM, y Margarita puede saber más al respecto, pues todavía hay como una ambigüedad, una confusión sobre qué es, para unos es un enfoque, para otros es un concepto propiamente, para otros es una metodología, uno va a estos eventos y cada uno que se para tiene una forma de entender STEM. Entonces, creo que al país también le falta una reflexión, que seguramente vamos a comenzar a promover desde conciencias para decir, bueno, en términos de país, ¿qué es STEM? Gracias. Bueno, Silvia Luz, tú eres aquí la docente en este paseo, y pensaba esto, este es un país de abogados, de contadores, de economistas, y uno mira realmente y los matemáticos y los ingenieros están subrepresentados respecto a su tamaño de población, si uno lo mirara. Entonces, le suena aún un poco extraño una maestra con 32 años de experiencia que está metida en el tema. Entonces, yo quiero preguntarte, Silvia Luz, ¿cómo ves eso? Así no existiera las islas STEM antes, ¿cómo ves el cuento en Colombia en el aula? El cuento en Colombia en el aula, Rafael, y todos los que han participado, hemos trascendido. Así digamos que estamos un poquito en retroceder, pues que estamos retrasados, ¿sí? Pero el reto desde Latinoamérica, cuando hablamos en un contexto global, cuando hablamos de qué incorporar, si es un enfoque, si es una metodología dentro de los currículos, Colombia se ha hecho bastante por el maestro para renovar las prácticas pedagógicas, a través de cuáles, de diferentes programas, de las alianzas que uno va teniendo, con lo que el mismo, los muchachos, le van pidiendo al maestro, las conexiones, pues para uno cambiar. Mi tesis, digamos, de tipo casi que estadístico, es que las ciencias están subrepresentadas en general. Nosotros invertimos poco en investigación y desarrollo, tenemos muchos menos estudiantes de matemáticas que de derecho, por ejemplo, o de contaduría, o de economía, que es mi profesión, y estamos metiéndonos a hablar de un cuento que requiere una masa crítica de ejecutores. Y yo creo que eso es un punto clave, porque finalmente cuando empieza esta idea de STEM, y estoy de acuerdo contigo en la falta de definición, no aparece ni como un enfoque metodológico, ni siquiera como una propuesta educativa per se, aparece más como una propuesta de desarrollo y como de sociedad. Y no es algo que dependa solamente de los educadores, o de los colegios, o de los ministerios de educación. Por ejemplo, en muchos países que han adelantado ya en el proceso STEM, hay una clara representación del sector productivo, de quienes van a ser quienes ofrezcan esos empleos adelante. Ellos se sientan a la mesa con educadores, con expertos en currículo, con expertos en políticas, y se sientan a pensar qué son esas competencias que necesitan, o que necesitarán los jóvenes en 10, 15 años, y cómo podemos prepararlos para ese mundo que quizás ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces yo creo que eso, hablar de STEM no solamente es una cosa que nos compete a nosotros, pero cuando uno ve, por ejemplo, qué iniciativas hay en STEM en Colombia, muchas están ligadas al sector empresarial. Y ahí está pues el rol obviamente de Fundación Compartil, pero está por ejemplo Fundación Siemens, hay otro tipo de aliados, que desde su mismo quehacer, que es un quehacer, que es un negocio, pero es un negocio basado en ciencia y tecnología, se dan cuenta que como sociedad necesitamos fortalecer esas áreas. Entonces, definitivamente necesitamos hacer esta masa crítica, y esa masa crítica no puede ser solo de educadores, no puede ser solo de universitarios, tiene que ser una masa que incluya a todos los sectores de la sociedad, que dependemos de una u otra manera del desarrollo en ciencia y tecnología. Por todos los lados uno lo que encuentra aquí es integralidad. No estamos hablando de cátedras ni mucho menos, sino es un, probablemente tiene de todo, un enfoque, pero también la participación de numerosos actores, la academia, los investigadores, los empresarios, el sector público. ¿Cómo ves tú en conciencias con semejante programazo que diriges este cuento de la articulación social, de los distintos actores? Pues mira, creo que Ondas es un buen ejemplo de que se puede lograr y que no es tan difícil, que se pueden reunir voluntades y que si queremos comenzar a fomentar estas vocaciones científicas, y si queremos hacerlo como lo hace Ondas, empezando como desde la primera etapa, que es la educación preescolar básica y media, un principio fundamental es precisamente abrir esas puertas de la escuela o hacer, lo poco también de otro modo, que esa escuela se inserte de manera activa en lo que nosotros llamamos es el ecosistema científico. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Y eso qué es lo que ha hecho Ondas? Uno, pues el aliado fundamental es la institución de educación superior, la universidad donde por misión y demás está todo el tema de producción del conocimiento y que es nuestra primera aliada. Y esa aliada se convierte en un eje articulador de lo que pasa en el territorio, porque también es un principio básico. Estos programas, por lo menos en la experiencia de Ondas, no funcionan desde lo central, sino descentralizando precisamente lo que pasa allí, porque además las características de cada territorio y contexto son diferentes. Entonces, tenemos ese aliado y ese aliado se convierte en un eje articulador para atraer, ¿quién? Para atraer al sector productivo, pero para atraer a esa comunidad que está allí, que tiene unas problemáticas, que tiene también, y le reconocemos una serie de saberes que aportan a estos proyectos que hacen los niños, y es cómo se genera ese ecosistema. Alianzas con el SENA, en la experiencia reciente hemos incluido, y es política de conciencia, y hemos avanzado en todo el tema de reconocimiento de actores, nuestros centros de ciencia, como el museo, el zoológico, y todos estos otros agentes que a veces no vemos allí como tan claros, están haciendo y apoyan ese fortalecimiento. La profe Silvia Luz, por ejemplo, es un muy buen ejemplo, está en un contexto muy particular e interesante, que es precisamente Antioquia, donde hay una mayor oferta de estos actores, y logra esa articulación. Yo quiero aprovechar para preguntarte, Silvia Luz, tú estás de maestra en una institución educativa, y cómo vives tú esa articulación de los distintos actores. La articulación de los distintos actores, específicamente en Medellín. La institución recibe todas las ofertas que estas entidades nos ofrecen a través de renovar las prácticas pedagógicas y desarrollar competencias en los estudiantes. Específicamente recibe al programa Ondas de Conciencia, al programa de Feria C-Temasi, Pequeños Científicos, y otras alianzas que le apuntan precisamente a renovar las prácticas pedagógicas y beneficiar a los estudiantes para los retos del siglo XXI. En ellas, procesos investigativos, ya sea a través de la indagación, de los retos o de aprendizaje basado en proyectos, y el maestro, y yo soy producto de eso, de esas renovaciones y de esas alianzas que hace Colombia a través de todas las entidades que quieren generar procesos de STEM en Colombia para un mundo globalizado en donde los estudiantes puedan interactuar con todas sus habilidades comunicativas, el trabajo colaborativo, y así renovar las prácticas pedagógicas, tanto del maestro y beneficiar los currículos de acuerdo a los estándares que se manejan a nivel del Ministerio de Educación Nacional. Silvia Luz, dentro del equipo directivo de cada institución educativa están rectores y coordinadores, y a veces unos le caminan y no le caminan a estas ideas renovadoras. ¿Cómo te ha ido a ti en esto? Ese ha sido una fortaleza de lo que ha impulsado que la institución haya logrado romper paradigmas y fortalecer los procesos y habilidades de los estudiantes. Es un trabajo, yo lo llamo interdisciplinario, porque sin el apoyo de los rectores, de los coordinadores y de los mismos compañeros, no se podría transformar la escuela. Entonces ese ha sido un punto clave en el desarrollo STEM dentro de nuestra institución y que se proyecte a nivel local, nacional e internacional. Ha sido como un referente de que se puedan manejar diferentes alianzas y que la escuela sea abierta, y abierta es desde el rector y los coordinadores. Gracias Silvia, Luis. Más adelante te preguntaré ya específicamente sobre tu experiencia con tus colegas en otras áreas. Bueno, para Margarita y también para Patricia, nuestro empresariado tiene que jugar un papel muy importante en esta cuestión. Voy a hacer una pregunta difícil. ¿Tenemos un empresariado moderno que comprenda estos retos o tenemos algunos líderes que le pueden caminar a estos retos? Pues bueno, mi percepción es que el empresariado es moderno en el sentido que tiene el interés y yo creo que pues un poco seguramente, tú también Nonda lo has visto, hay cada vez más interesados, es decir, que está ya como en la semillita del interés. Falta seguramente la articulación con actores idóneos y a veces el empresariado suele, digamos, caer en como un poco de lo mismo simplemente con nombres diferentes o con imágenes diferentes y creo que ese es el riesgo a veces de desaprovechar esa oportunidad de tener un empresariado que sí está interesado en transformar la educación. Yo llevo 10 años en pequeños científicos y pequeños científicos llevo 20 años y es increíble cómo ha crecido la cantidad de aliados del sector empresarial, de fundaciones empresariales que han decidido apostarle a temas educativos que sienten que su rol en la sociedad no es solamente el de producir y pagar impuestos para que otros hagan, sino realmente aportar y aportar pues de diferentes maneras con proyectos de formación, con proyectos de investigación, con acercamiento, por ejemplo, vía pasantías de los estudiantes en las empresas. Entonces yo diría que el empresariado acá es suficientemente moderno como para empezar a trabajar en esto, pero necesitamos construir una mesa de trabajo, un grupo de trabajo que sea sólido y que no termine cayendo en prácticas educativas, digamos, típicas, que simplemente se maquillan un poco para volverse innovadoras y realmente no lo son. Entonces esa es como mi visión, no sé tú cómo lo ves. Patricia, tú habías hablado de la articulación territorial, muy interesante lo que dijiste. ¿Cómo ves esto acá con los empresarios? No, Ondas, por ejemplo, nuevamente es un ejemplo de que sí, la empresa privada está interesada, lo que pasa es que también hay que apalancar cosas y creo que en eso Colciencias como institución ha venido avanzando. Por ejemplo, todo lo que tiene sobre beneficios tributarios en términos de inversión en ciencia y tecnología, eso también ha movilizado. El tema de la vinculación, de cómo le vendemos a las empresas, por ejemplo, que el nuevo doctor, nosotros financiamos formación de alto nivel, maestrías y doctorados, cómo ese doctor vuelve y su único campo no es la academia, sino cómo para la empresa es rentable vincular un doctor en términos de investigación. Eso lo venimos trabajando con las empresas. Entonces, sí, hay iniciativas, hay un interés. Creemos que la empresa cada vez se viene preguntando más cómo innovar porque también eso moviliza mejores condiciones de mercado para ellos. Tal vez nos falta eso un poquito más en la apuesta de articular, proponer y hacer un trabajo conjunto para que se visibilice más la inversión que están haciendo porque sí, sí se está haciendo. Me agrada mucho escucharlo porque, de todas maneras, tengo la inquietud siguiente. Uno podría decir casi que bíblicamente lo siguiente. Dime qué exportas y te diré qué tan innovador eres. Y uno mira que dentro de las exportaciones manufactureras y las energéticas, pues prácticamente el 80% de lo que exportamos son petróleos, derivados, etcétera, níquel, carbón. Y aunque uno ve unos experimentos empresariales muy innovadores, son todavía relativamente marginales. Pues estoy pensando en cosas como Rappi u otras, ¿no? Pero tenemos todavía una cierta reticencia a los nuevos modelos de negocios que podrían, con toda sinceridad, sin necesidad de los alicientes tributarios, meterse en este cuento. Pero me agrada mucho escucharlo. Yo quisiera, con Silvia, aterrizando a ese nivel micro tan apasionante que es donde pasa la vida realmente. Silvia, ¿cómo son tus alianzas con tus colegas de otras áreas? Dado que esto no es una clase de STEM, tienes que trabajar con otros. Danos uno o dos ejemplos de tu trabajo con otros en qué áreas. Tenemos alianzas entre los mismos compañeros docentes, específicamente, por decir, en el grado tercero de primaria. Los niños, yo en la actualidad doy clases de ciencia y los niños se preguntan sobre temas del entorno, por decir, de las lombrices, sobre el sonido. Y la maestra de matemáticas se convierte en una aliada estratégica para mí y para esos chicos y para la institución, porque ella también desde el área fortalece las preguntas que los niños se hacen. Y por medio de otras alianzas que hacemos con laboratorios de otras universidades y de las alianzas de ondas, de ferias, de temas así, armamos un trabajo mancomunado. Entonces, se fortalecen desde las diferentes áreas, específicamente desde la matemática, la ciencia, la tecnología, y desde el humano, desde el área del español, con las habilidades comunicativas. Tenemos otros proyectos que también funcionan en torno a convivencia y ciudadanía, donde la maestra de religión, que es una religiosa que tenemos, nos ayuda a ahondar, porque son niños que se preguntan por situaciones del entorno, de cuántas personas van al centro religioso, y a un niño de cuarto de primaria, ¿qué le va a interesar, cierto?, que en este momento, cuántas personas acuden a un culto religioso. No nos matriculemos en el culto, pero entonces ya la religiosa desde el área de sociales y religión nos está ayudando a enfatizar cuando los niños se preguntan ¿por qué no reconocemos el entorno de la ciudad? Y ya con los CRAS de la ciencia, cuando Conciencia lanza, por ejemplo, las propuestas de que preocupemos por situaciones del entorno, unos chicos de primero, de cuarto, se preguntan. Entonces, ahí formamos una alianza entre las maestras de la primaria, con ayuda de la coordinadora, y el entorno del rector, donde nos deja salir a recorrer esas situaciones y esos entornos cercanos a nuestra institución. Entonces, es una forma de romper el currículo y de nosotros fortalecernos como maestras de primaria. Ah, qué interesante esto. Óyeme, en esa experiencia tuya, que ves niños pequeños que van creciendo, ¿tienes evidencia de que los niños se apeguen, que le cojan amor a estos temas? Evidencia, precisamente ella con el coordinador demostraba una evidencia. En una evaluación de ciencias naturales, yo les decía, escribo lo que aprendí del sonido. Y los niños relacionaban el sonido con la física y contaban todos los experimentos que se hacían. Pero estos chicos que están en tercero, que vienen desde primero con la propuesta de preguntar es divertirse, que se vienen preguntando por qué las lombrices le dan vida a la tierra, ellos tienen ese chip ya incrustado, le decían cómo es el sonido que emiten las lombrices dentro de la tierra. Y nos reíamos entre el coordinador y yo, cómo los niños sí se están plasmando todas esas habilidades que necesitamos desarrollar, tanto la argumentativa, y tienen su chip incorporado, que es la curiosidad, que es lo que muchos maestros no le hemos dado y ni potencializado a los niños. Entonces, este enfoque que llamemos de Sting, perdón, nos ayuda a fortalecer todo ese mundo de curiosidad para los estudiantes. ¡Ay, la curiosidad! Un requisito absolutamente básico. Patricia, y también Margarita, pero empecemos por Patricia. Uno de los cuellos de botella grandes en la calidad de la educación tiene que ver con la manera en que formamos a los docentes. Entonces, como yo presumo que esto es un programa de muy largo plazo, ¿verdad?, intergeneracional prácticamente, ¿qué debería hacer Colombia para formar maestros que puedan perdurablemente estar en la onda STEM? Complicado. No logro como dimensionar, porque tú mismo lo dices, eso es un cuello de botella. Y también deberíamos preguntarnos por el nivel de especificidad que requieren llevar al aula ciertos enfoques. Lo voy a plantear de la siguiente manera. Yo creo que a los profesores muchas veces se les pide cosas para las que efectivamente no han sido formados, pero también es muy difícil formar a un maestro para todo. O sea, pensemos en todas las demandas que tienen nuestros maestros hoy. Claro, nosotros por el nivel en lo que nos preguntamos y queremos agenciar, hay una preocupación por STEM, pero si nosotros vamos a cualquier otra institución, entonces hay una preocupación por la ciudadanía y entonces hay una preocupación, o sea, hay miles de preocupaciones y siempre vemos en la escuela el lugar para resolverlas. Entonces creo que ahí también hace falta priorizar. Es decir, claro, yo quiero unos maestros y conciencia es la apuesta y el programa onda es la apuesta, unos maestros que lleven STEM, que lleven la investigación al aula, pero no son todos, ¿sí? Entonces creo que también hay que pensar en formación de maestros en niveles diferenciales que partan también. Algo que a nosotros en Ondas nos ha funcionado un montón y es el interés. Los maestros se vinculan a proyectos, a todo, lo pasa lo mismo que a los niños, por intereses, y ahí hay un factor clave. Si es obligación y yo lo vuelvo una materia para los maestros en formación, o lo vuelvo un programa masivo en un territorio, ahí comienzan a haber debilidades. Entonces creo que hay que hacer programas de formación diferenciados, que habría que comenzar por los maestros que están interesados, que le quieren apostar, y también va a depender mucho de los intereses, planes territoriales, planes de formación docente con enfoque, qué es lo que quiere cada territorio, dónde están las vocaciones regionales, y hacer una cosa mucho más pertinente para todos. Un recorder y simplemente STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Margarita. Yo difiero un poco de tu postura respecto a qué tanto, por ejemplo, tiene que saber un maestro para aportarle al objetivo STEM. Y si entendemos que STEM no es ni un contenido, ni una metodología, sino más esta idea, es un propósito. Queremos acercar a todos los seres humanos, a todos los ciudadanos, a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. No estamos hablando de llevar conocimiento hiper especializado a la ola de clase o que el maestro tenga que saber todo lo que sabe un ingeniero y todo lo que sabe un científico. Yo siento que es un tema realmente de dejar muy claro el propósito y que hay cosas que hacen parte de la cultura científica y tecnológica, que es la cultura del siglo XXI finalmente en la que estamos inmersos, para la cual sí podemos preparar a los maestros en general. Siempre hay maestros que tendrán esas ganas de ir más allá y podrán hacer otras cosas, pero hay unas cosas básicas que responden a lo que se supone que un ciudadano del siglo XXI debería ser capaz de hacer y deberíamos formarlos para esto. Entonces, yo creo que la formación inicial de docentes sí tiene que empezar a apuntarle a esos propósitos y esos propósitos incluyen STEM y otros tantos de ciudadanía y de otras cosas que no son parte de esta conversación, pero si lo vemos así, sí creo que es posible que un maestro de primero de primaria pueda aportarle STEM, aunque no tenga formación específica ni en ingeniería ni en tecnología ni en matemáticas y para eso necesitamos que tengan los recursos para hacerlo, necesitamos material para los docentes, necesitamos recursos en línea que puedan acceder y es como lo han resuelto la mayoría de los países, no es que en Reino Unido o en Canadá o en Estados Unidos los maestros de primaria tengan formación en ingeniería o en matemáticas puras, es más bien que tienen acceso a una red, de nuevo esta idea de interacción aparece, donde pueden acceder a recursos de calidad esta vez si hechos por matemáticos o hechos por ingenieros o hechos por didácticos de las ciencias, entonces creo que eso sí nos falta y hace parte como de esa profesionalización docente donde el docente puede acceder a la información que necesita para lograr esos objetivos con sus estudiantes. Gracias, Silvia Luz, tú eres totalmente consciente de la formación que tienes pero fundamentalmente también de la formación que tienen tus colegas, si de ti dependiera incidir en la Secretaría de Educación de Medellín en los currículos de las universidades en el ministerio, ¿tú qué harías para ganarte muchos miles de maestros STEM? Me ganaría a los maestros, implementaría la cultura de una formación pero crearía unos estímulos para esos maestros y posiblemente hasta me atrevería a replantear el sistema de ascenso en el escalafón docente porque yo se organizaría bueno, vamos a formarnos pero maestros en vez de montar por decir así un video y yo lo voy a mirar no, vamos lo que usted aprendió en este centro de formación apliquémoslo en el aula y le asignaría unos pares académicos y ese par académico como yo ya lo he vivido haríamos un trabajo en conjunto más no de sancionatorio sino un acompañamiento en donde se retroalimentarían y se fortalecerían esas competencias tanto en el estudiante como en el maestro yo digo que como Secretaría de Educación se fortalecerían muchos maestros y atraería y motivaría a los maestros en formación porque muchas veces decimos que el maestro no se quiere formar no, sino que debemos de saber estimular a esos maestros que quieren formarse y que pueden formar comunidad académica y al formar esa comunidad académica crear unos estímulos no es un paquete bueno vamos y nos metemos con los pares académicos llamemos los asesores de las universidades los muchachos que están estudiando ingeniería matemáticas acerquémoslos al aula y que se conviertan nuestros pares académicos y yo creo que saldría un trabajo muy espectacular con este enfoque en donde el maestro se siente acompañado y fortalecido y crearía unos estímulos yo creo que me echaría a los maestros al bolsillo no sé si pensarán ustedes si ya es presidente de FECODE mejor dicho si, renovación yo le he dicho muy atractivo muy atractivo lo que están diciendo muchos maestros jóvenes entre ustedes está renovar el ascenso el escalafón para ascender pero formémonos porque no es lo mismo montar un video que me lo califiquen pero al que el paraacadémico vaya a mi aula porque es que en el aula se viven muchas situaciones y como decía Margarita no necesito saber una maestra primero saber muchas cosas de ciencia y tecnología pero con ese paraacadémico se fortalecería y crearía estímulos bueno el error y ensayo también produce muchas transformaciones en la educación para el siglo XXI así es Silvia Luz muchas gracias estamos ya cerca del final y estaba pensando en esto esto tiene que ver con la política pública y la política pública tiene un fuerte componente técnico yo diría que somos digamos como de ese ámbito pero también político ¿por qué? porque los presupuestos finalmente se debaten en el congreso o se debaten en los consejos y me pregunto ¿qué tendríamos que hacer comunicacionalmente? discúlpenme para obligar a los políticos a que vean esto como importante bueno es también es complicado hay seguidos toca a todas las estrategias pedagógicas de comunicación de visibilización creo que hace falta sistematizar esta información sobre los beneficios cuál es el aporte de apostarle a la ciencia y la tecnología pero creo que además tiene que ver con buscar como articulaciones clave yo a riesgo de ser muy optimista creo que con toda esta apuesta que está haciendo la actual gobierno en términos de hablar de economía naranja que son procesos basados en la creación creo que ahí hay un muy buen pretexto para subirnos a ese bus y decir por aquí es y que la la premisa resulte atractiva interesante viable creo que por ejemplo en este momento particular por ahí es un un muy buen camino y también es como les digo como sistematizamos hacemos la información más asequible también desde lo desde lo científico y es algo que venimos reflexionando en conciencias pues le hablamos a nosotros nos hablamos entre nosotros no le hablamos a la población entonces como también se generan unos procesos comunicativos para todos porque ese legislador entra en ese otros bueno dos palabritas sobre eso no pues solo pensaba en el discurso de 2015 de Obama sobre educación que fue como una de las como que la forma en que el gobierno dijo esto nos importa ya van 15 20 años hablando de eso las academias de ciencias los técnicos de National Science Center entonces digamos definitivamente la política es importante y la presión entre comillas o el un poco el estímulo que hace el sector privado el sector productivo más el sector educativo para estar hablándole a los políticos va a ser importante después de esa declaración de STEM la cantidad de proyectos y programas STEM que hay en Estados Unidos es impresionante y mostró que había una política y una disponibilidad del Estado para apoyar esos proyectos yo creo que podemos llegar ahí y pues es una cuestión de ser mucho más asertivos en la comunicación y pues creo que hay conciencias tiene un rol muy importante porque pues es el agente encargado de hacer esa comunicación Silvia Luz lo que tú planteaste hace un ratito pondría a los maestros públicos en una vanguardia porque a veces se les asocia con el tema obvio pues el tema de los ingresos escalafón etcétera pero donde fuera posible realmente encarrilarse por este lado de STEM será un ejemplo ¿tú crees que sea posible? me imagino que si es posible porque donde hablemos de una innovación pues desde la escuela y tengamos al maestro muy motivado y con estas alianzas de las otras entidades del sector productivo y entidades podríamos fortalecer lo que es en sí el concepto de STEM que apuntamos a constituir una sociedad donde los chicos y la comunidad educativa promuevan como el trabajo colaborativo y le vean sentido a lo que se hace en la escuela entonces yo creo que si es factible que el maestro también acoja y se enamore de estas políticas y propuestas que queremos que a futuro nuestra educación pues se transforme muy bien muchísimas gracias estamos prácticamente cerrando quiero decirles que soy el primer beneficiario porque he aprendido mucho de ustedes han sido unas interlocutoras extraordinarias muchas gracias margarita patricia silvia luz cada una desde su perdón el lenguaje bélico desde su trinchera apuntándole a este cuento muchísimas gracias decirles que el aporte de la fundación compartir radica justamente en esta nueva categoría de premio compartir stem que dicha hay 32 propuestas de equipos de maestros que queremos seguir adelante y por supuesto esta es una invitación a la articulación al trabajo integral muchísimas gracias mis tres interlocutoras extraordinarias patricia margarita silvia luz gracias muchas gracias